Ya les estábamos adelantando también, veíamos en qué condiciones quedó un vehículo. Vamos a observar imágenes del procedimiento. Es un accidente fatal, lamentablemente. Esto ocurrió sobre la ruta en jurisdicción ya a la ciudad de Caguazú, a unos 15 kilómetros del casco urbano. Una pareja perdió la vida. Esta pareja fue arrollada por una camioneta que circulaba a gran velocidad y como consecuencia volcó el conductor de la camioneta, es el hijo del intendente de Nueva Toledo. Está grave igualmente y en las próximas horas será trasladado hasta Asunción. Por otro lado, la mujer que perdió la vida aún no fue identificada. En cuanto a los familiares, se presume que sería de Bellavista, Bellavista Norte. Y el hombre es de la zona donde ocurrió este accidente, en Caguazú. Viendo de hecho este vehículo, uno dice realmente qué final, qué final. Y aparentemente acá nuevamente el factor determinante fue la velocidad excesiva, la imprudencia por parte de un conductor. Gravísimo accidente y la consecuencia, el fallecimiento de una pareja. Vamos a escuchar un poco más con relación a esto. Y el señor Lorenzo Duarte. El accidente en realidad es a raíz de una embestida por parte de la camioneta Hilux a la motocicleta. Estaba al mando el señor William Gabriel Márquez Domínguez, de 18 años de edad, quien estaba conduciendo esta camioneta que evidentemente tumbó varias veces. Y en realidad la persona estaba en estado delicado en un nosocomio de Caguazú en la ciudad, en la ciudad misma. Esta es una zona bastante peligrosa, diríamos, por el hecho de ser una pendiente. Sí, claro. El problema es que no tiene límites de velocidad porque es una zona rural y entonces se permite entre 100 y 100 hasta poder llegar hasta 110 kilómetros por hora. Según lo que me manifestó el inspector y probablemente eso es lo que aconteció, que venía a esa velocidad porque no hay reductores, no tenemos carteles que indiquen menor velocidad. Gravísimo el accidente.